Muy bien, ahora tenemos aquí el rectificador de onda completa. Podemos observar que ahora tenemos dos semiciclos positivos en la señal de salida. Y esto lo logramos gracias a estos cuatro diodos que hemos puesto aquí. Cuando la señal es positiva, en este caso conduce este primer diodo por acá y conduce este diodo de acá. Entonces llamemos a esto diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. Entonces conduce el diodo 1 y el diodo 4. De tal manera que se ve el primer semiciclo positivo. Cuando la señal es negativa, entonces ya no conduce este diodo, sino conduce este diodo de acá y este de acá. Sería el 2 y el 3. De esa manera lo que logra hacer ese circuito es en la señal negativa invertir la polaridad para que veamos aquí un voltaje positivo también. Él está invirtiendo la polaridad. A esto le llamamos el rectificador tipo puente o el circuito puente, que es el circuito clásico que nos permite convertir una señal de corriente alterna en una señal, ya la podemos llamar una señal de corriente continua, pero es pulsante porque la señal varía en el tiempo. Como ya hemos visto, la corriente alterna tiene que ser una señal continua. La corriente continua tiene que ser una señal continua. Y esa señal no es continua en realidad todavía, porque tiene unas variaciones que no me permiten trabajar ningún circuito electrónico. Esta no es una señal para alimentar un circuito electrónico aún. Vamos a ver más adelante cómo logramos que esta señal que es pulsante se convierta en una señal de corriente continua. Muy bien, por ahora dejamos así.